¿Qué pasa con la disponibilidad de tierras privadas para poder propiciar, por ejemplo, los Procrear? Una de las demandas es que no hay terrenos disponibles. O sea, sinceramente no entiendo el tema, pero se lo pregunto a usted, sé que le interesa mucho la cuestión y que seguramente le debe preocupar también. Como que se han extendido muchos barrios privados, hay muchos barrios privados, muchos barrios cerrados, pero como que no hay terrenos disponibles, por ejemplo, para los Procrear. Bueno, Procrear está en vigencia, se está trabajando. Hablando, quizás estuvimos, bueno, estuvimos hablando ayer con el Instituto de la Vivienda, los requisitos que se están pidiendo son bastante exigentes, que venían desde la otra época que estuvo, cambiemos en el gobierno provincial y manejando el Instituto. Ahí están viendo si se pueden rever un poco esas requisitorias que pide el Procrear, porque a poca gente es posible llegar a ese requisito. Pero la mirada, la decisión política es cambiar un poco eso para ser más factible. Acá nosotros, yo tengo un listado de gente de 300, 400 pedidos, de los cuales fueron habilitados creo que 20, 25. O sea que evidentemente los requisitos son lo que están costando para poder conseguir la gente, el público. Carlos, si las tierras están disponibles en desarrollo, ¿hay capacidad de oferta para esa cantidad de viviendas? Sí, sí, hay privadas y posiblemente nosotros podamos tener algún loteo desde el municipio que vienen de plusvalías que le hemos cobrado a esos loteos. Que nos han dado en algunos lugares, de la plusvalía nos pagan los loteos un porcentaje a la municipalidad, esos lotes están recién ahora teniendo la papelería adecuada para poderlos ofrecer al Procrear, cosa que hablamos ayer también, y que vamos a empezar a hacer el trámite. ¿En qué lugares están ubicados? Y hay algunos también en esa zona, sería Avenida Alem, yendo para el Parque Cabaña, o la parte de atrás del Parque Cabaña, ahí habría algunos terrenos. Bien, la ciudad como que está creciendo para allá, uno ve, ¿no? Que como que se va para el lado de Chávez. Normalmente las ciudades crecen hacia el norte, aguas arriba, eso es tradicional, histórico, cuando uno habla con gente que entiende de esto y hace historia de esto, normalmente todos los pueblos buscan crecer aguas arriba o hacia el norte en general. Nosotros tenemos nuestras corrientes de aguas subterráneas, van de norte a sur, hacia el mar. Entonces, bueno, no escapamos nosotros de esa realidad, donde hay muchos loteos en la zona este y en la zona norte. ¿Se prevé algún loteo a futuro en aquella zona? Digamos, lo que es el campus, hacia ahí, ¿hay disponibilidad de tierras por esa zona para hacer loteos? Sí, sí, son privadas. Son todos privados. Sí, sí, sí. Y nosotros, toda la avenida Lisandro de la Torre, la avenida norte, llamémoslo así, del camino de circunvalación, hay, ahí sobre la ruta 3 tenemos el campus, después, pasando al más fuerte, hay, digamos, ya en tramitaciones algunos loteos, todos hasta Belgrano, después tenés el Golf, que ahí no hay nada, pasás la vía, hay otro loteo que ya están abriendo calles, cuando pasás Constituyente, voy en la misma línea de la avenida, también tenés otro loteo que están abriendo calles, después llegás ya al arroyo, al country de Zurita, en frente hay otro loteo y vas sobre la cancha Huracán y después ya entras en... Sí, sí, ya la zona más urbana. Carlos, esos loteos, ¿son loteos específicamente para barrios privados o son loteos abiertos a cualquiera por un terreno? No, tenés varias cosas, algunos son semi-privados, otros son privados y otros son loteos que hacen privados, pero son... O sea, no necesariamente un barrio cerrado. No, no es un barrio cerrado. Bien, está bueno saberlo porque la verdad que uno pasa y ve la infraestructura y eso es lo primero que piensa, esto es un barrio cerrado que obviamente aquella persona que va a construir un Procrear generalmente no alcanza a los valores que se elija de ese tipo de emprendimientos. Pero barrios cerrados, cerrados prácticamente no hay ninguno, no hay ninguno, son todos semi-públicos. Bien, bien. Bueno, ojalá que se pueda dar y que pronto tengamos alguna novedad. Es una demanda real que la gente por ahí lo plantea todo el día. No, no, hoy por hoy en privado hay mucha oferta, principalmente todo alrededor de esos loteos, después habrá lotes sueltos dentro de la ciudad. Sí, por supuesto. Pero todo lo que es camino y cintura, tanto sea la parte nor-este como la parte sur-oeste, hay loteos en todos lados privados. Ahí ahora con esos pagos de plusvalía que han hecho algunas empresas de estos loteos, la municipalidad ha recibido lotes, algunos en conjunto, que podemos armar algún barrio que estamos pensando en ponerlos para el procreado.